El uso correcto de tratamientos tópicos como el minoxidil, cremas y hasta el champú se ven reflejados en los resultados que tanto esperamos para nuestro cabello Así que te voy a enseñar a sacarle el máximo provecho a ese 2% de ketoconazol que es una miseria y que es muy poquito pero vamos a exprimir cada gota para nuestro beneficio ¡Comencemos! Los champús que contienen ketoconazol son de venta libre o sea, tú los puedes comprar en la farmacia, en el supermercado o sea, donde tú quieras que igual no hay problema y los puedes utilizar sin miedo, sin pena, solamente no te lo comas ¡No te hagas pendeja! Es tóxico Aplicación Asegúrate de no tener heridas abiertas en el cuero cabelludo y si es así, solo bajo guía de un dermatólogo deberás usarlo Vamos a humedecer con bastante agua Sacamos la cantidad necesaria para crear espuma Si hace falta, sacamos otro poquito Enjuagamos suavemente Presionamos con la yema de los dedos pero sin mucha fuerza Dejarlo actuar entre 2 a 5 minutos ¡Demonios! ¡Qué rapidez! Retiramos con abundante agua Este procedimiento debe realizarse dos veces por semana dejando un tiempo de descanso entre cada aplicación Para los otros 5 días puedes lavar tu cabello con un champú suave que tenga pocos químicos Ya tú sabes que soy fanático de la línea Tio Nacho Anticaída o si no recurre a champú naturales Te recuerdo una cosa, no importa la marca que compres Esta es Medicaz Siempre lee las instrucciones que pueden estar en el reverso del tarro o bien en la caja Por eso uno nunca debe botar la caja cuando apenas compre un producto porque aquí está la guía Revísalo por todo lado Este método es para combatir la caspa, la dermatitis seborreica y la acción local del DHT en el cuero cabelludo Ya tú sabes, calvicie ¡Ayúdenme! Por último, manténlo alejado de menores de edad pero por allá bien alto en lugares donde ni por el Chiras puedan alcanzarlo porque a la vida le gusta tirar sorpresas pero unas bien pecuecas tremendas carajo que no queremos ni saber Eso fue todo Suscríbete, dale like y comparte el video pero así, 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 así Visita las redes sociales que te dejo en caja de descripción mi Facebook, Instagram un grupo de WhatsApp donde nos reunimos todos los calvitos a compartir tratamientos y esas cosas también otro canal donde subo contenido de anime deja tu comentario contando cualquier cosa que nos sirve a todas las personas que hoy o en un futuro lleguen a este video nos vemos hasta la próxima ¡Chaito! ¡Suscríbete! 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 Gracias.